¡Estatales en las calles! ¡Por culpa del gobierno! ¡Estatales en las calles! ¡Por culpa del gobierno! 900 trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo acatan un paro nacional de 48 horas, anunciado semanas atrás. Los servidores administrativos exigen al gobierno de turno un espacio fiscal justo para la negociación colectiva centralizada y descentralizada. En caso de no encontrar una respuesta, anunciaron que irán a una huelga nacional la próxima semana. La segunda medida de lucha que va escalonada, el primero fue un paro de 24 horas, ahora es un paro de 48 horas y si no encontramos una solución, la próxima semana será un paro indefinido a nivel nacional. Pedimos un espacio fiscal más amplio como para que pueda coberturar un incremento de sueldo mayor y mínimo aunque sea como sea del año pasado. El año pasado nos dieron un incremento de 100 soles, 50 soles en enero y 50 soles que nos van a otorgar en diciembre y hay una disposición del decreto de urgencia 006 donde en su resumen dice que a lo sumo se debe gastar el monto del 2023. Si hemos recibido el 2023 un incremento de 100 soles, ¿por qué vamos a recibir para el 25? Dos sindicatos acatan este paro definido para los días 19 y 20 de junio, ante la negativa del gobierno. El propósito de esta medida es consolidar la aplicación de la ley número 31-188, dado que el gobierno no ha demostrado disposición para consensuar favorablemente en las negociaciones. El front y el campus universitario, las cuatro puertas están cerradas, no hay acceso, le hemos pedido de inicio, le volvemos a hacer por su medio las disculpas a los padres de familia que entiendan a los estudiantes, a los docentes, de que es una medida desesperada por cuanto estamos contra las fechas en que se cierra la negociación por ley de la negociación centralizada y el gobierno lo que está jugando es a nuestra desesperación a que acatemos un incremento de 23 soles que es irrisorio. Nosotros venimos por un espacio fiscal más amplio y que esto lo vamos a venir luchando desde marzo, que no nos lo otorga. Los cuatro accesos a la Universidad Nacional de Trujillo se mantuvieron cerrados, mientras que en los exteriores de la casa de estudios, los alumnos mostraron preocupación ante la paralización de sus clases universitarias. Apurado por mis clases, de hecho estaba llegando un poquito tarde y llego por la primera puerta, me topo que estaba cerrado, también la casa segunda y mis amigos me dicen que más allá de la otra también. ¿Has tratado de recorrer todas las puertas? Sí, pensando que tal vez por una puerta no estarían ellos y me topo con que no está todo. ¿No conocías, no tenías información que se iba a acatar este paro? No tanto, de hecho es mi primer paro, he ingresado recientemente y me topo con esto. ¿Eres cachimbo y sufriendo esta situación? Sí. Hoy y mañana es este paro y bueno, todavía se está evaluando una huelga nacional. Eso recién me habían comunicado también, mis amigos me habían enviado una imagen sobre todo que hoy y mañana iba a durar el paro. Trabajadores con banderolas se distribuyeron en cada puerta de la UNT. Además, por acuerdo universitario, autoridades y docentes se unirán al paro nacional del día jueves.